¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me gustaría que pensáramos diferente. ¿Y diferente por qué? Porque me gustaría poder ofreceros una manera distinta de empezar en carpintería y banistería. Es verdad que a todos nos gusta tener herramienta, herramienta, herramienta... Pero esa herramienta, sin una formación básica o sin los conocimientos necesarios, de poco nos puede servir. Podemos tener la mejor sierra circular del mercado que si no sabemos ciertas características o normas a la hora de utilizar esa herramienta, lo único que podemos hacer es desperdiciar material y con ello dinero o hacernos daño. Por eso os propongo, y ahora que en este lado del planeta es verano y yo me estoy asando con la camisa y tenemos algunos un poco más de tiempo, os quiero proponer alguna lectura, algún libro, alguna revista para que poco a poco vayamos entrando en la rueda del conocimiento y de la formación que requiere la carpintería y la banistería. Por supuesto que lo suyo sería hacer un grado en banistería y carpintería, pero si esto os ha llegado tarde, como me ha pasado a mí, o simplemente lo tenéis como hobby, no es necesario tener esa formación porque lo único que queréis es echar un rato en casa, pues esto nos puede servir de ayuda a la hora de conocer ciertas técnicas básicas y complejas para poder afrontar retos más grandes. También me gustaría ofreceros la oportunidad de conocer alguna escuela o algún taller que se pueda hacer online. Por supuesto que nadie me patrocina este vídeo, simplemente me gustaría el poder ofrecer algo que yo no fui capaz de encontrar. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a que no existiera, me refiero a que yo no fui capaz de dar con ello. Entonces, si alguien puede facilitar este trabajo a otra persona y ya sabéis que a mí me gustaría acercar la carpintería a mi modo de entender a todo el mundo, os voy a dejar en la caja de descripción los enlaces más interesantes que a mí me han parecido y los cursos online que yo he ido haciendo para que le podáis echar un vistazo. Así como enlaces también a los libros que yo tengo, revistas o diferentes artículos donde podéis encontrar información sobre este mundo tan bonito. Ya sabéis que yo tengo tres referentes en el mundo de la carpintería y de la banistería. Son Hernán Costa, Germán Peraire e Israel Martín, de La Cabra en la Escalera. He podido hacer cursos online con los tres y mi experiencia ha sido más que satisfactoria. También os dejaré el enlace a esos cursos y os dejaré el enlace a sus redes sociales. Vamos a empezar por lo ocioso, por las publicaciones de revista, que parece que es algo olvidado con toda la llegada de la tecnología de manera tan brutal y es verdad que hay muchas redes sociales que nos ofrecen fotos preciosas, pero aquí tenemos la oportunidad de ver a grandes maestros trabajar. Cómo tienen organizado el taller, cómo cogen las herramientas, cómo va haciendo el paso a paso y encima todas las fotos que tienen añaden valor al proceso. Por ejemplo, aquí tenemos la oportunidad de ver cómo Germán Peraire trabaja en una de sus obras. Es verdad que la revista está en inglés, pero se entiende perfectamente. Tienes la oportunidad de verle trabajar, de ver cómo organiza el material, de ver cómo tiene organizado el taller, el paso a paso, cómo da el acabado final. Esto es una joya en papel. Por otro lado, tenemos también la oportunidad de ver a Israel Martín, de La Cabra en la Escalera, que en todas las publicaciones tiene un artículo. Yo estoy suscrito a esta revista desde hace aproximadamente un año y medio y la cantidad de conocimiento que se adquiere es brutal. Del mismo modo que hace Germán, tienes la posibilidad de verle trabajar, de ver coger distintas herramientas y herramientas que a lo mejor no sabes que existían, pero a partir de aquí te puedes hacer una idea de para qué sirven y cómo se utilizan. Tienes todo el proceso en imágenes, te vienen numeradas con todo lo que va explicando y luego el resultado final. Igual que ellos dos, que tenemos la suerte de tener a dos compatriotas dentro de las publicaciones, tenemos a un millón de personas o a un millón también de planos y accesorios que nos pueden servir. Pasamos ahora al ejemplo de Matt Kenney. También os voy a dejar el enlace a todas sus redes. Matt Kenney nos propone dos opciones de empezar. Un reto de 52 cajas en 52 semanas, que por supuesto yo no he hecho, no tengo el tiempo para poder hacer una caja a la semana, ni muchísimo menos, ni el material tampoco, pero lo que está bien es que te vienen planos, medidas, te vienen diferentes técnicas, te vienen plantillas para poder hacer. Es muy completo, muy completo, diferentes tipos de madera, cómo trabajar con diferentes tipos de herramientas, cómo poder hacer diferentes tipos de laminado e incluso cómo pintar con pintura de leche. Por otro lado tenemos el libro de construir mejores cajas, que son 10 proyectos para mejorar el diseño y la técnica. Están en inglés pero se entienden perfectamente. Y aquí sí que sí, poco a poco vamos subiendo el nivel. Desde un estuche tipo esto, por ejemplo, que hicimos para poder tener organizados todos los lápices dentro del taller, hasta muebles con colas de Milano, medidas exactas, cajones y demás. Poco a poco te va descubriendo trucos, consejos y alguna plantilla para poder hacer el trabajo mucho más rápido. En este caso hasta nos ofrece una ayuda para hacer colas de Milano. Aquí tenemos anotaciones que he hecho yo porque este libro lo estudio bastante. Para poder hacer colas de Milano, tanto de manera manual como en la sierra de mesa, cómo hacer diferentes ranuras para todas las estanterías, es un libro bastante completo. También tiene un curso online sobre cómo hacer kumiko que hice hace unos meses. Está muy bien, es muy completo y aparte te ofrece técnicas en vídeo que son complementarias a todo lo que tenemos aquí. En este caso abrimos el espectro porque es una guía completa de carpintería. Es la guía en castellano más potente que yo he encontrado. Te explica desde los tipos de madera, cómo es el crecimiento, qué tipos de corte tenemos, cómo se puede aprovechar mejor el material, para qué hay que usar cada tipo de madera y cada tipo de corte, las 10 maderas más usadas y las preferidas que tiene el autor Chris Tribe. Bueno, qué es lo necesario para tener en el taller, tanto de herramienta manual como herramienta eléctrica. Cómo se usan, cómo se pueden afilar. Es una guía completa, pero completa al 100%. Los tipos de plantilla, las camas de cepillado, los caballetes para poder cortar madera, el cómo usar un gramil, desde cómo usar una fresadora, router, router de palma, una fresadora de inmersión, cómo utilizar la sierra de mesa, diferentes técnicas. Te explica absolutamente de todo. Cómo poder taladrar, hacer agujeros sin dañar el material, cómo hacer colar de milano con fresadora o de manera manual. Te explica fórmulas incluso para poder hallar esas colas de milano. Te enseña diferentes tipos de ensamble, con engalletadoras, con dóminos, con todo tipo de herramientas. Te enseña cómo poder enchapar, cómo poner cantos a diferentes tipos de material como el MDF. Qué tipo de acabados hay que dar. Es, ya os digo, la más potente que yo me he encontrado. Y aparte, al final, nos ofrece unos cuantos proyectos para poder empezar. Desde algo muy sencillo, como es una estantería, a un joyero en la parte final, un poco más complicado, donde nos exige también el ensamble de colar de milano y diferentes técnicas que vas aprendiendo a lo largo del libro. Y ahora pasamos a mi libro de cabecera. The Essential Good Worker, de Robert Wery. Me lo recomendó Germán Peraire y no se equivocó. Es una absoluta joya. Te explica absolutamente todos los procesos, todas las herramientas. Desde cómo cepillar, cómo conseguir una cara plana, cómo conseguir una cara y un canto de referencia, cómo hacer caja y espiga, cómo hacer colar de milano, qué tipo de ensamble, qué tipo de construcción es mejor, cómo unir tablones para poder hacer una mesa, qué tipo de brocas hay que usar, las plantillas que se pueden utilizar, cómo debemos atornillar correctamente, cómo se halla en las colas de milano. Es una auténtica joya. Incluso la edición a mí me parece preciosa. Y por último pasamos a los cursos online. Primero os voy a hablar de los que yo he hecho. Tanto en la página de Domestika como en Creana tenemos diferentes tipos de cursos. Son los que ofrece Israel Martín, de la cabra en la escalera, también en Domestika, donde hice un pequeño mueble que ya habéis visto otras veces para poder dejar los gramiles y piezas más pequeñas hechos en roble con colar de milano, donde tienes la oportunidad de ver a un genio trabajando. Por otro lado, el curso del que ya os he hablado, de Matt Kenny, de cómo hacer kumiko, también está en Domestika y bajo mi punto de vista está bastante bien. Pasamos ahora a otro de los grandes, Hernán Costa. Con Hernán Costa he hecho muchos de los talleres y cursos online que ofrece. Recientemente estoy apuntado al curso de construcción de un cepillo de carpintero que también está dando en los talleres de Barcelona, de Barcelona Wood Workshop, donde también os dejaré el enlace a su web para que le podáis echar un ojo. Aparte, Hernán Costa ha venido ahora a España, al festival que organiza Germán Pereire en Barcelona, donde impartirá el curso del cepillo del que os he hablado. Hernán Costa tiene la posibilidad de poder hacer talleres en directo con él vía online, donde se le puede ver trabajar y aparte acepta todo tipo de dudas. Una vez finalizados los diferentes talleres que he hecho con él, siempre que he tenido alguna consulta he podido hablar directamente con él por diferentes vías y siempre te recibe con los brazos abiertos. Desde aquí, muchas gracias Hernán. Y por último, otro de los grandes, Germán Pereire, que ya os he comentado que está organizando ahora el festival en Barcelona en su taller, que es un lujo el poder asistir allí y aparte el poder conocer su taller desde dentro y estar rodeado del ambiente de carpintería y evanistería que rodea todo lo que ha creado, he hecho diferentes cursos con él. He hecho el de la mesa tipo shaker, he hecho un curso de afilado y ahora también estoy metido en el curso de creación de un banco de trabajo, en concreto de su modelo de banco de trabajo, que si os metéis en la web que os dejo en la descripción vais a ver la auténtica maravilla que es. Los tres principales de los que os he hablado, Hernán Costa, Germán Pereire e Israel Martín, todos tienen diferentes perfiles que os voy a dejar los enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo y son unos auténticos referentes en el mundo de la evanistería. Por supuesto que los tres tienen cursos presenciales y además son tres maneras muy distintas de trabajar. Israel Martín solo trabaja con herramienta manual, Germán Pereire trabaja con los dos tipos de herramientas y Hernán Costa es un auténtico maestro en la fabricación de cepillos de carpintero. Espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo y sobre todo que podáis ver la formación desde otro punto de vista completamente distinto. Que paséis feliz verano y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.